Música Hola, 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 usuarios del YouTube Vamos a la décima parte de esta guía de Shadow of the Colossus Obviamente vamos a acelerar todo esto porque Porque se me para el hoyo Así que se acostumbra nomás Música 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 Ok, estoy grabando Perfecto, llegamos al Colossus Dios mío Medio hueva que tenemos que hacer para llegar Pero al fin llegamos Al décimo Colossus Mother of God Que miedo hueón Otro Colossus tipo serpiente Pero de arena Prefiero al de agua hueón Último al de agua te voy a sumergir con él hueón Vamos a ver si los consejos que me dieron sirven Muy bien ¿Dónde está este colossus? Venga Ahí anda Chuto marido Música Música No caballito Caballito Ya Vamos Corre, 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 corre 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 Corre, todavía no Ahí, ahí está Ahí está Esto va a ser complicado Dónde está la mira Mierda, se me escapó Puede apuntarla así hueón Mierda Por qué Por qué Por qué No está Porque no está No está Ahí está Creo que ya me veo Aguanta tengo la mira Ah, me va a costar un poco darle Pero vamos 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 caballo Esto sigue andando Esto sigue andando Así que va a aparecer aquí el ojo Bien Yeah Bueno Ahora nuestra oportunidad Ahora Uno Dos Uno Dos No 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 te voy a alcanzar a recuperar La última, la última Así que puedo conectarle a la última Mierda Más caballito culiao Ayúdame Ahí viene Bueno Puedo poner que hay un automático Vamos Aparece Aparece Vamos Vamos Bien Corre, corre, corre Bien Vamos Vamos La última No tiene la marca Puede que tendría aquí la marca Aquí No la tiene Vamos Sube rápido Sube rápido Sube rápido No me troles No me troles Ahí está Vamos Vamos Chau Bien Salta No, no salto Y así Usuarios Matamos al décimo coloso Al coloso tipo serpiente Arena Arenosa En la vagina Ahora corre Agro 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 Me quiere matar Agro Ahí está Caído Caído Ven a mí No 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 Caballo Cleado Bueno Abus Ahora sí Como estamos Al décimo coloso Espero que les haya gustado Recuerden Comentar y suscribirse Haganos los Weyes Escondidas ¿Quieres guardar? La pregunta Obvio que quiero guardar No, no quiero Guardar En realidad No me interesa Ya ven Matamos al décimo coloso Guardando datos Guardando datos Guardamos correctamente Muy bien Usuarios Recibimos la siguiente parte Pronto Recuerden Comentar Y suscribirse Nos vemos Adiós